Música Cuando me lo esperaba, te alejaste de mi amor Cuatro nardos de tu sangre, dejaste a mi alrededor No me dices una disculpa, me avalara con García Y me fuiste de mi brazo, para los restos de la vida Música Y no me morí, buen pozo, no me morí Ni fui a tirarme a un pozo, tampoco por mí Y en vez de ponerme cañón, me volví estatua de sal Porque Dios me dio reaño, aguanta su voluntad Si sol ni estrella, ni luna me dejaste tú Desierto más solita que la una Y ya ves tú, no me he muerto, no me he muerto No, 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 no me muerto Que si vivo, que si muero Si no con nadie suelo hablar Y en silencio me consumo Con mi pena mordazar Si tus hijos me preguntan Disimulo como loca Y ni el mal le dé reproche Se me dejó poder en la boca Y no me morí, buen pozo, no me morí Ni fui a tirarme a un pozo, tampoco por ti Y en vez de llorar a caño Me volví estatua de sal Porque Dios me dio reaño Para aguantar su voluntad Sin sol ni estrella, ni luna me dejaste tú Desierto más solita que la una Y ya ves tú, no me voy No me he muerto No, 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 no No me he muerto